... Queremos proyectarlo porque sentimos que claramente hoy día están pasando cosas novedosas. Zurdos, por ejemplo, se ha consolidado como un proyecto tremendamente significativo, pero están pasando cosas en Portugal que nos invitan a mirar hoy día un poco más allá, hacia el desarrollo del arte, de lo artístico, de lo audiovisual y, por cierto, de lo cultural. Y en esa materia nuestro trabajo y nuestros deseos tienen que estar contemplados e ir hacia allá. Seguir involucrando gente también del extranjero, creo que el potencial que están adquiriendo este festival trasciende las fronteras no solo de la región, sino que del país. Bueno, se requiere lo que han hecho el equipo de Zurdox, que es perseverancia, perseverar y apostar por la iniciativa, bueno, y por supuesto financiarlo y promoverlo durante todo el año, porque me doy cuenta que lo hacen también con la itinerancia. Y otra cosa muy importante que es traer buenas películas. ¡Gracias!